La Guardia Civil La Guardia Civil realiza desde la pasada noche controles en diferentes zonas de la provincia de Zamora y Ourense, limítrofes con Portugal, con motivo del cierre perimetral establecido con el país luso. Asimismo, establece los cierres con el país vecino en diferentes puntos de la provincia de Pontevedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!